temporalización es un factor importante, hoy le faltó eso al equipo del UAE, para mí se equivocaron, no hay necesidad de mostrar de una vez el equipo, faltando 128 kilómetros ya tenían el bloque allá adelante o sea hoy vimos una alternativa muy interesante y es que un corredor latinoamericano le plantó cara a Pogacar, se la plantó de muy buena manera, lo referenció lo vigiló y cuando tienes vigilancia, tienes reacción y cuando tienes reacción tienes una oportunidad de ganar y eso fue lo que hizo hoy Jonathan Albaes Tanto soltó Pogacar a su segundo compañero que llegó a más de dos minutos mi querida Nieves Yo estoy totalmente de acuerdo, además inclusive se veía que en ese ritmo fuerte que pusieron subiendo Magdalena, ahí precisamente se veía al primer corredor, que ahora no recuerdo el nombre, iba con todo abierto, jadeando ya iba mal ya iba mal Michael Baird Michael Baird Michael Baird exacto pusieron un ritmo tan duro y tan fuerte que ni ellos mismos lo pudieron aguantar y yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe que muchas veces somos tan, tan, tan que resulta que nos equivocamos y nos equivocamos muchísimo si esto hubiera sido una carrera de un día yo venía mirando pero es que tiene el equipo arriba todo entonces él va a atacar y atacó, ojo él atacó pero no contaba con que un corredor se le iba a pegar atrás y el señor Albaez se le pegó y le demostró que él le dijo y seguramente que él hoy estará pensando ¿cómo es que este pelado se me pegó a mí ahí? hombre, yo quería llegar solo y no pudo hacerlo y no lo pudo hacer y después Chapman se acercó y llegó y los demás se acercaron lógicamente porque él como no pudo deshacerse del pelado entonces tampoco le dio tan duro pero a mí sí me parece me parece que él hizo hoy lo que quería es decir imponer decirle a los demás yo soy el mejor todo el mundo está diciendo y les voy a demostrar pero resulta que se equivocó se equivocó vamos a ver mañana qué hace mañana yo me supongo que debe si lo que hizo hoy lo hizo así mañana seguro que va a atacar otra vez para Anselmo Quiroz es difícil seguramente responder esta pregunta pero yo quisiera hacérmela en serio ¿quién terminó más fatigado en la etapa de hoy? Pogacar o el corredor Geraint Thomas ¿quién gasta más? ¿el que va adelante y toma segundos o el que va persiguiendo con desespero? yo vi a Thomas mire eso iba yo a hacer un parangón entre Thomas y Pogacar Thomas se ganó el Tour Pogacar lleva dos Thomas tiene 37 años Pogacar tiene 24, 25 años 25 hoy Pogacar es un tipo fogoso impulsivo lo vieron hoy y Thomas ¿dónde está? ¿dónde estuvo? allá tranquilo ladrando echado como los perros viejos y llegó tranquilo esa es la ventaja que tiene ese veterano en este giro lo dejaron ¿quién lo soltó? nadie llegó ahí perdóname Anselmo le ganó la etapa a su compañero de equipo Anselmo perdón yo te entiendo tu admiración hoy Tomás perdió segundos con Pogacar hoy Tomás perdió segundos con Pogacar hoy Tomás perdió 10 segundos pero hoy gastó más Pogacar que Tomás porque a Tomás si no gana el giro le da lo mismo o sea tú me quieres decir Anselmo que el corredor Geraint Tomás perdió segundos con Pogacar porque quiso porque le provocó porque le nació eso no te lo voy a creer lo que pasa es que sí momentico yo te digo una cosa si Pogacar pierde el giro se va muy preocupado porque tiene el turno si Tomás pierde el giro no pasa nada él le da lo mismo él ya está para retirarse y eso es lo que él está haciendo vas a ver lo que va a pasar con este viejo no además 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 Chemo además Chemo quien tiene la quien se siente con la obligación de ganar el giro es Pogacar no llega en Tomás Tomás está tranquilo si no lo gana el año pasado estuvo a punto de ganar y no lo ganó y le dio lo mismo es que a mí me llamó mucho la atención que la subida de la Magdalena casi dos kilómetros estuvo Narváez detrás de Geraint Thomas ¿por qué ese movimiento? porque iba detrás en lugar de ir delante que eso me llamó la atención casi dos kilómetros estaba planificado que la etapa era para Narváez y a Tomás le convenía que entrar en una posición en una confrontación Narváez con el corredor Pogacar porque entre más se lo desgaste más blandito se lo va a dejar después si es que 10 segundos está en la control hoy día viernes hoy en la sede del equipo del INEOS hay un brindis en el equipo de UAE hay un análisis una reflexión cuando le da con el martillo a la carne para ablandarla por supuesto con su óptica y su punto de vista yo la verdad cuando observo que hoy el corredor Geraint Thomas ha perdido segundos frente a Pogacar en una etapa que no tenía largas montañas y que además no era la contrarreloj en la que Pogacar igualmente se defiende yo lo de Geraint Thomas lo analizaría distinto diría si me soltó hoy como será en la penúltima etapa Dios mío y santo ya le dio una muestrica de lo que le va a hacer y aquello que ha dicho el profesor de Arriaga en torno a que a Geraint le gusta que lo ataquen y que entre más ataque Pogacar mejor para Geraint yo de Geraint estaría rezando Padre Nuestro para que ese monstruo casi irrepetible y solamente comparable con Eddy Merckx no ataque tanto a ver a ver a ver Héctor Jaime Pinilla lo que pasa es que los equipos antes de las etapas tienen unos planteamientos en el desarrollo de la etapa suceden cosas como lo que le sucedió hoy al equipo Ineos con Aresman y también como reventaron al equipo UAE ellos mismos o sea ese planteamiento y el resultado y en la noche vienen los análisis donde nos equivocamos donde nos apuramos usted no cree mi querido Héctor Jaime que hoy el equipo UAE en la escena van a reflexionar un poco de estar mostrando los dientes de esa manera en la primera etapa cuando faltan 20 eso es acumulativo fatiga crónica hoy hubiera PH lo que hizo hoy hubiera sido perfecto si hoy fuera una sola etapa pero es que faltan 20 bueno pues el lunes 27 tenemos debate y podemos hablar el lunes 27 tenemos debate y podemos hablar de eso bueno pero de todas maneras de todas maneras es muy interesante lo que se planteó hoy en la primera etapa eso sí es muy claro y también uno puede pensar profe que como se quedó solo el ciclista Pogachar lo que le tocó fue a él definir lo que estaba ocurriendo en la etapa o sea ya le tocaba era definir ya le tocaba a él ya le tocaba a él el trabajo que había hecho su equipo claro o sea cuando mira para atrás no hay nadie con él no hay nadie era la secuencia que tenía que hacer o sea es que tenía que hacer ir a responderle a ir por los 7 ciclistas porque adelante estaban Caruso y estaba Pelizar y estaban otros ciclistas ahí que ya están tomando 35 segundos y bueno nadie es enemigo pequeño en un momento dado ¿no? el corredor Pogachar la tiene clara para derrotarlo tiene que ser el equipo y de una manera tan progresiva y tan organizada que tal vez un equipo pueda ganarle por si acaso dos el Bora y el Ineos ¿no es cierto? más o menos por ahí Ineos hoy perdió a un hombre muy importante en los primeros ataques de Pogachar hoy Ineos es menos frente a Pogachar que antes de iniciarse el giro el Bora se ha defendido y Daniel Martínez sigue siendo una gran esperanza ¿qué espera para mañana mi querido Iñaki? pues primero que el tiempo acompañe como acompañó hoy porque creo que va a ser fundamental si esa ascensión se hace con niebla que es muy tradicional que aparezca en esta zona en esta época hay peligro de niebla en cualquier momento hay que esperar a ver cómo amanece el día por eso una de las preguntas que yo le dije a Chava esta mañana es oiga salió el sol obviamente veremos quiénes son los que traen la fuerza y para mí el Ineos tiene que rematar el round de hoy o sea yo creo que van a intentar hacer algo en contra del UAE ¿Quieres seguir disfrutando de todo esto? suscríbete para no perderte ni un solo momento de acción dale like y únete a la comunidad ciclística más apasionada queremos compartir contigo cada emoción cada giro y cada victoria gracias por ser parte de nuestro equipo síguenos en nuestras redes sociales y si deseas obtener más beneficios exclusivos conviértete en miembro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!